Hola, hoy día en este capítulo quería comentar, como siempre, tratando de arreglar lo que está ocurriendo en las galerías de arte y en todas las instancias culturales expositivas dentro de Latinoamérica y específicamente aquí en Chile. Aquí han cerrado en estos últimos años unas cinco galerías de arte realmente importantes. Todo esto empezó con la Galería Praxis Internacional, con sede en México, en Nueva York, en Miami, en Barcelona, en Sao Paulo y en Buenos Aires. La Galería Praxis fue una de las pioneras en Chile en mostrar a los mejores pintores nacionales, exponerlos, darle su espacio y promoverlos, que es la misión que tiene una galería de arte. ¿Qué pasó? Que empezaron a surgir otras galerías a su alrededor y las cuales empezaron a competir, digamos, a sacarle un artista al otro, el otro se lo sacaba al otro. Después llegó Tomás Andreu. Tomás Andreu le quitó los artistas a la Galería Praxis Internacional, entre ellos Cienfuegos, que es el principal pintor de Chile en este minuto. Entonces Cienfuegos se cambió de Galería Praxis a Galería Tomás Andreu, la que después desencadenó en la Galería Animal y ahora nuevamente en la Galería Tomás Andreu. Porque el experimento que quiso hacer él con la galería funcional en torno a las instalaciones no dio resultado porque las instalaciones no son comerciales y el público chileno y en gran parte del mundo no está consumiendo ya instalaciones. Entonces las instalaciones se han transformado en una especie de show en este minuto donde los instaladores, ya como les dije en otros capítulos, le ponen unas 50 sillas, da vuelta en una galería de arte y eso es la exposición. Hay otras personas que ponen unas ramas de árboles, las ponen ahí tiradas también, o un saco de cemento roto, arena, una camionada de arena, la ponen en la Galería de Arte y esa es la exposición donde se mueven millones de pesos, donde se hacen catálogos, donde se mueve toda una maquinaria detrás de las galerías, económica obviamente, y política. En esto hay mucha política. Ahora porque yo estoy, el Museo Nacional de Villa Arte de Santiago está entrando en una crisis producto de la ineptitud de cada uno de los directores que ha tenido después de que falleció Nemesio Antunes. El Museo Arte Contemporáneo es de la Universidad de Chile, entonces también hay que tener ahí cierto vínculo con la Universidad de Chile o con el mismo Bruñoli u otros directores que han pasado por ahí. Es lamentable que se asocie un museo que se supone que tiene que ser de todos, y democrático y para todos, se estén enfocando solamente en proyectar a ex alumnos de esa casa de estudios, salvo excepciones, obviamente, porque al fin más que mal el único museo arte contemporáneo con todas las de la ley que tiene Chile. En cuanto a la galería, han ido desapareciendo paulatinamente. La galería en definitiva tiene un estándar de vida de un promedio de dos años. La que logre sortear esos dos años ya quiere decir que puede estar en un buen pie. También surgió otra galería nueva que trabaja con cinco artistas muy buenos. Esa galería no va a trabajar, por ejemplo, con artistas como yo, porque nosotros, yo ya estoy muy... He trabajado con muchas galerías de arte. Entonces, al trabajar con muchas galerías de arte, la gente dice, no, Bertini pertenece a esa galería o pertenece a esa otra. Entonces, ya no quieren trabajar conmigo, aunque yo pinte maravilloso. Se lo pierden ellos, y no existe. Entonces, también no pertenezco a ningún lineamiento político, como el Arturo Duclos, u otro, Montes de Oca, la Bulus Pajarpa, Natalia Bavarupich, entre otros, y Guillermo Núñez, que son... Trabajan en base a la política, al asunto social político. Cosa que a mí me carga, me carga, porque no son universales. No son como Roberto Mata, por ejemplo. Roberto Mata era universal. Se expandió al mundo desde su interior. No andaba pintando detenidos desaparecidos. No andaba haciendo cosas sanguinolientas, o dónde está, cuándo. Para eso están los periodistas. Para eso están los videos de YouTube. Para eso están los documentales. Ellos que muestran a los derechos humanos, a la osamente, cuanta, tan sobado que está ese tema. Por favor, terminen con la política en los cuadros, en la obra de arte. Por favor, hagan belleza. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué hacen eso? Para ganarse los proyectos fondar. Porque los proyectos fondar son absolutamente politizados. Dejen de robar en base a lo que sufrió este país en el año 73. artistas, tú y ustedes todos. Muchos, muchos, muchos que me están escuchando. Que usufructan y lucran con los detenidos desaparecidos. Con Allende, con lo de izquierda, socialistas, comunistas. Se enganchan de eso para ganar los proyectos fondar con los millones que le corresponden a los verdaderos artistas de Chile. Que quedan relegados porque no saben hacer proyectos engorrosos y sin política. A político, que es lo ideal. El pintor debe ser universal. Aprendanle a Picasso. Bueno, Picasso dice que era comunista, pero no era comunista. En esa época también el comunismo era otra cosa. Picasso era comunista porque se afilió a ese movimiento para vender cuadros y para poder producir más. No era que fuera un Che Guevara. Entonces, el punto, el punto es el siguiente. ¿Por qué? Que hasta cuándo cometieron esos errores en las galerías de arte. Nos politizaron. Que este pintor es de derecha, que este de izquierda, que ya. Los clientes que ellos tienen, la mayoría, en su mayoría, son de derecha. O también son políticos. Hoy día, ustedes saben, se destapó la olla. Los políticos, ahora todos, todos, son tránsfugas. Y todos tienen plata como para invertir y comprar arte. Entonces, necesitamos gente con gusto al verdadero arte. Que sepa valorar a los verdaderos artistas. A artistas con estirpe de artistas. Que pinta con talento, desde niño. O si no, que aprendió el oficio bien en algún momento de su vida. Con estudio, con premio, con reconocimiento, con proyección. Yo estoy a favor y amo las galerías de arte. Las amo. Amo las ferias internacionales. No me han invitado. Yo sé por qué no me han invitado. Yo no quiero nombrar a los galeristas. No los quiero nombrar. Pero ellos saben de qué estoy hablando. Han sido injustos. Yo tuve 39 premios a los 29 años. Nunca se me toma en cuenta eso. Sino que vino una niña con un apellido, ya ustedes saben, y... pintaba horrible, horroroso. Pero su familia tenía el asunto de todos los medios de comunicación de Chile. Las mejores revistas, los diarios, los periódicos. Entonces, le dieron... Dijeron, Bertini, vamos a preferir a ella antes que tú. Porque ella va a vender a sus familiares, a su clan. En cambio tú, Bertini, no vas a vender. Eres de Quilpue. Eres de provincia. En el fondo tenía razón. Tenía razón. Me discriminó. Fue verdad. Es verdad. Fue real. Bueno, al final yo soy mucho mejor que ella. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero el mecanismo económico lo llevó a ese extremo, el cual no resultó. Y ahí están los resultados. Cinco, seis galerías que han cerrado en estos últimos seis años. Ahí están los resultados. Otros que se afiliaron con algún periódico. Otros que captaron clientes de cierto perfil social. Pero ninguno de esos proyectos resultó con éxito. ¿Por qué? Porque la gente hoy está más inteligente. La gente hoy se da cuenta. Se da cuenta que hay algo raro en la galería. Y no le están comprando a la galería. Y no están visitando las galerías. Porque se dieron cuenta de que están cometiendo errores. Y están siendo injustos. Con muchos artistas. Repito. Del sur del país, del norte y de la zona central a la cual yo represento. Entonces es una injusticia tremenda. Valparaíso ha dado a los principales artistas que ha tenido este país desde el 1970 para abajo. Tenemos a Camilo Mori, a Juan Luis Martínez, tenemos a grandes poetas, tenemos a muchos intelectuales que todos han tenido el origen en la quinta región. Pablo Neruda trabajó acá en su casa acá en Valparaíso. Gabriela Mistral era de Vicuña. Entonces no le mientan a la gente. No le mientan. Los pintores no son. No son. Jamás han salido de... De esa forma. De esa forma como... Inflarlos como un globo. Porque al final... La mierda flota. Y ese es el problema. La mierda flota. Y ustedes han hecho flotar a mierda. Y no a los verdaderos pintores. Artistas. Con pasión. Con alma. Con espíritu. Yo lo he... Mira, yo estoy hablando con fundamento porque yo tengo 39 premios en concurso de pintura. Después no participé más. No he querido participar en ningún fondar. Porque no me interesa la política. Ni quitarle plata a mi país. Para producir obras de arte. La plata de mi país que le sirva para el bien social. Al crecimiento del país. Pero no me ayuden a mí. A mí me va bien. Yo he expuesto en Estados Unidos. En Alemania. España. Vivía en México tres años. En Buenos Aires. En la mejor parte de Buenos Aires. Puse... Puse en Lima. En Perú. También una sala preciosa. Una galería preciosa. He expuesto en diferentes museos. Galería. Me compré hace poco en el Museo de Los Ángeles. En Estados Unidos. Unos coleccionistas impresionantes. Compraron mi cuadro. A no sé cuántos miles de dólares. Entonces todo eso es una autogestión. Es una autogestión. Que me ha tardado años en aprender y en elaborar. Ahora yo les pido a la galería. Ahí tienen mi número. Mi correo electrónico. Que me llamen. Me ubiquen. Yo los puedo asesorar. Algo he ayudado a algún par de galerías nuevas que hay. La asesoré bien. Le di buenas directrices. Que hoy día se están transformando en las mejores. Y en las que más están aplicando. Los conceptos que yo estoy diciendo. Están rescatando artistas buenos con talento. Y los están proyectando. Entonces a esas galerías les ha ido fantástico. Y las galerías que vienen de los años 80 y 90. Lamentablemente muchas de ellas cerraron. Y las otras están a los puros tumbos. Entonces algo está pasando. Y siempre hay tiempo para reinventarse. Entonces yo hago un llamado a las galerías de arte. Importantes que hay en Chile. A que se reinventen. No queda otra. No queda otra. Así como estamos. Y como está el mundo. No van a durar más de dos o tres años más. No van a durar más de dos o tres años. Tiene que haber un cambio. Y yo espero ser parte de ese cambio. Porque mis obras están tomando un vuelo muy alto. Yo me siento bien. Pasé mi mediana edad. Y ahora estoy enfrentando la vida con una energía impresionante. Hasta mi muerte. Entonces yo no soy un jovencito. Un loco que anda hablando por ahí. Tontera. Ahora soy humilde. Sencillo. Trabajador. 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 Y correcto. Soy profesional. Serio. Por eso que yo hago estos videos. Yo sé que me estoy quemando. Me estoy quemando. Con mucha gente. Pero la verdad la tienen que decir a alguien. Con mucha buena onda. Yo no gano nada con esto. Nada. Pero sí que puedo crear conciencia en ustedes. En la gente importante de este país. Que son ustedes los galeristas. Que ustedes sí pueden hacer un cambio. A través de los artistas obviamente que lo merecen. Y que deben estar en sus paredes. Porque la gente no es tonta. Repito. La gente se está dando cuenta. Esto es fácil. Esto es cuando hacen el festival de Viña del Mar. Y todos nos damos cuenta que es un negocio. Y que está mal hecho. Y que nos traen a los mejores artistas. No los traen. Esto es lo mismo. La gente se está dando cuenta. Del error que están cometiendo ustedes. Dale con la Matilde Pérez. Dale con Roberto Mata. Dale con la generación del 80. Liderada por Bororo, Samy Benmayor y Matías Pinto y Pablo Domínguez. Y dale con los mismos. Por favor. Por favor. ¿Cómo no? No se están dando cuenta. Que la gente se dio cuenta. Se están dando cuenta. Que la cosa no es así. No es la realidad. Tienen a sus secretarias que atienden pésimo. Son serias. Con suerte saludan. Y dan buenas tardes. No pasan catálogo. No explican la obra. A la gente les da miedo entrar a sus galerías de arte. Frívola. Parecen mausoleo. Parecen funeral. ¿Dónde invitan a gente qué? ¿A quién invitan? ¿A quién invitan? Ya la gente ni va. La gente no va. Yo hice mi exposición en la Galera Praxis Internacional en Vitacura. Se llenó. Ni siquiera yo podía entrar. Se llenó. Hasta el tope. Hasta el tope. Yo no podía entrar. A mi propia exposición. Fue un éxito. Un éxito rotundo. Vendí cuadros. Diez cuadros. Los cuadros los vendía a dos mil dólares. Imagínate. Se llenó pero hasta el tope. ¿Dónde quedó eso? ¿Quién tuvo la culpa de que ya no exista eso? Que ahora van tres o cuatro personas a la inauguración. ¿Quién tiene la culpa? Entonces ponte la mano en el corazón. Galerista. Gestor cultural. No seas vivo. Curadores. No sean vivos. No se pasen de listo. Todos sabemos que andan robando y haciendo lucro con los artistas. Y todos sabemos que están inflando artistas que no lo merecen. Sin trayectoria. Sin currículum. Sin premio. Sin reconocimiento. Con familia muy bien posicionada en el circuito social de Santiago. ¿Qué hago, no? Es así, Chile. Yo le he vendido a toda esa gente, sí. Son mis amigos. Los quiero a todos. A mí me han comprado cuadros de un presidente de la república. A ministros, etcétera, etcétera. No tengo nada que decir. Deportistas famosos, reconocidos. No tengo nada que decir. Son mis amigos. Mis clientes. Los amo. Y yo también. Ellos saben. Mi pensamiento. Quizás me compren también por apoyar mi... Lo que yo hago. Mi esfuerzo por mejorar esto. Muchas veces yo los mando a ellos, a mis clientes. A comprar a tu galería de arte. A las suyas. No, digo, no, me compren a mí. Pero compren en tal galería. Porque ahí hay un joven que está pintando muy bien. Y se está proyectando de forma excelente. Ahí vayan. Yo los mando. Entonces, yo... La persona que quiera hablar conmigo, en buena onda, súper simpático. Yo soy súper simpático. Nos sentamos a tomar un café. Y puedo dar algún gran apoyo para que ustedes puedan triunfar en su... En su gestión de galerista. En su gestión de galerista. Bueno, yo ahora tengo que pintar. Chao. Gracias por escucharme y un saludo a todos mis amigos que me siguen. Cada día son más. Y los quiero. Y espero que sigan viendo mis videos y mis cuadros. Que los sigan siguiendo en internet, en Instagram y en Facebook. No tengan vergüenza. No me tengan mala. Ustedes tienen que querer a su artista. Quieran a su artista. Aménlos. Aménlos.